¡Suscríbete al canal! Perdón, vale, por tardar tanto en subir la serie, pero os comento, vale, no me he hecho las misiones secundarias, dije que me las haría en Twitch, en directo, todas las misiones secundarias las voy a hacer en Twitch, vale, pero estoy esperando a que me lleguen las últimas piezas del ordenador nuevo, entonces pues, para poder estimular en condiciones con un ordenador en condiciones, pues, estoy esperando, básicamente, por eso tengo tan poco contenido y tal, porque no quiero hartarme a hacer cosas, tener un montón de documentos en el ordenador, si voy a tener que formatear y pasarlos al disco duro externo, luego, es un rollo, vale, todo. Así que por eso estoy haciendo bastante poco, seguramente este sea el último o el penúltimo vídeo que suba antes de terminar el ordenador nuevo, porque estoy grabando esto sábado y el martes me llegan las piezas, así que, más o menos, ya sabéis por dónde voy. Bueno, lo dejamos por aquí la última vez, vale, vamos al capítulo de El Lobo Azul, Yarurumon, Yamato tiene que estar por narices, pero la party la vamos a cambiarte, en Tomon no me está gustando mucho, vamos a cambiarlo por alguien que tenga menos nivel, que esté así un chunguillo, Joe, es obligatorio en la misión secundaria, como es obligatorio en la misión secundaria, pues lo vamos a dejar fuera, ya que sé que en la secundaria voy a subirlo, y creo que voy a subir a Palmon, a Wilmon me lo dejo, lo tengo que dejar. A ver, ¿dónde era la estrategia manual? A esta le han cambiado la... vale, vale, ¿eh? ¡No! Lo han cambiado otra vez. Vale, ahora sí. Empezamos. Es obligatorio, obviamente, para que DJ evolucione, pero bueno. Estoy realmente cansada. Si sigo andando de esta manera, mis piernas morirán. No, hombre, no morirán, sino que tendrán pico, yo que sé, que no sé cómo decirlo. Que se romperán, básicamente, ¿vale? Que les duele mucho. Mimi, es bueno tener piernas como raíces. ¡No quiero eso! De otra forma, parece que se está haciendo de noche. ¿Qué deberíamos hacer? Podría ser peligroso si continuamos después de anochecer. Huelo, no huelo. Huelo a agua fresca. Debe haber un lago cerca. Todo el mundo está cansado y hambriento. ¿Deberíamos acampar aquí, entonces? Acampemos. ¿Y ahora por qué me cambié en el personaje? Quiero volver atrás. No, eso fue al mapa. Un poco rollo que haya tantísimo texto en el juego. ¡Oh! Esto obviamente nos lo saltamos. Vale. Más que nada para que no os comáis los combates estos que no tienen nada que ver, por cierto. Es una habilidad. Habilidad de cura. Interesante. Sigo peleando, ¿vale? Vosotros no lo veis, pero voy saltándomelo masivamente para subir de nivel. ¡Es un lago realmente grande! Es el lugar perfecto para acampar. Me he quedado empanado por un largo momento. Acampar aquí significa que tenemos que dormir... ¿Uddoors? O sea, ¿fuera? ¿En el suelo? Supongo a lo que se refiere. Sí, parece que es así. No hay manera. Hay un trolley por ahí. Es un metro, básicamente. Eso es... ¿Por qué hay un metro? Un trolley car, que no sé por qué lo llaman así. En un lugar como este. Es un metro, tiene un trenecito. Está ahí encima se enciende. ¿Qué está ocurriendo? Las luces se han encendido. Alguien debe de estar dentro. Hay gente aquí aparte de nosotros. Echémosle un vistazo. ¿En serio? ¿Me van a hacer ir, tío? ¿Qué rollo? ¡Vámonos! ¿No hay nadie ahí? Eso parece. Esto después de los teléfonos. Solo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Por ahora deberíamos de dormir aquí. Y dos para adentro. ¡Listo! ¿Qué ocurre, Gabumón? Hay algo delicioso. Que huele del bosque. Estás en lo cierto. ¿Es una fruta? ¿Fruta? Estoy en viento. Podría hacer frío durante la noche. Y no tenemos nada con lo que taparnos. De acuerdo. ¿Por qué no hacemos algunas preparaciones para levantar el campamento? Ok, ¿por qué me dejáis aquí? ¿Tengo que ir yo al bosque ahora a hacer traca-traca con frutas y cosas extrañas? Bueno, sí. Parece que sí. Ya podría ir un poquito más rápido. Porque si esto es correr... Si esto es correr... Lo siento, nene. Pero tú no hacías nada en educación física. No hay falta. No hay falta de green Mits violeta. No hay falta de blue champions. No hay falta de blackks. No hay falta de white fox. No hay falta de gewooning. No hay falta deles. Vale. ¡Pau! ¡Un Betamon! ¡Pelea! ¡Pau! 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 No sé dónde estoy yendo, por cierto. Estoy yendo todo. De un lado para otro. ¡Uh! ¡Pelea! ¡Pau! 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 Esto era un monocromón. ¿Lo tengo que cargar? ¿O puedo hablar con él? ¡Mierda! Yo no quería pelear con él. ¡Hostia! Vale. Primero vamos a cargarnos al Noomemon, que no quiero que me dé por el culo. Vale, esta pelea tiene 20 de chunga, ¿eh? A ver. Poison Eevee, Root 3... Tengo la habilidad de cura porque le soy súper guapo. Planchok, no están traducidas, fuck. Vale, Poison Eevee supongo que envenerará. Planchok puede ser Dernadoras. No estoy seguro, vamos a intentar envenenarlo. Bien, envenenado. Y le he quitado una puta mierda. Eso siempre está bien. Baby Flame. Bien. A ver qué coño me hace. Y si, se hace daño por el... Sí. Se lo hace. Vale, vale, vale. ¡Pasar Faya! Vale, menos mal que tengo el heal. Oh, eh, eh. Espérate, que hace... Que hace cosas chulas con Agumon si ataco. ¡Pao! ¡Uy va! ¡Pao! ¡Pao! Vale. Vale, 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 vale. Seguimos Chachi petándole el ajo. Me voy a quedar sin PMs, como sigue así. Pero... Root 3 no sé qué hace. Pero bueno, yo voy a echarle una curita a Agumon. Vale. Y tú sigue con tu baby... ¡Eh! Espérate, soy imbécil. Si puedo, doy evolucionar. Valiente es su normalidad. ¡Vámonos, Mega Flamon! ¡Pao! Esto ya es otra cosa. Está clarísimo. Vamos, Plancho. Hay que hacer un Breac super guapo si lo hace bien. Que no lo ha hecho, obviamente, porque soy yo. Yo no me puedo salir las cosas bien en la vida. No recuerdo que Petit Fire fuese una bola de fuego azul. Yo creía que era como un rayito azul, en verdad. Lo recuerdo así. ¡Dije! Bueno, esta la he dejado porque era... Un bicho bastante complicado en ese sentido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sharp Fang! Me vale. Me muy vale. ¡Oh! Mira, ¿qué estoy haciendo? No lo sé, ¿dónde estoy yendo? Esto parece... Son Digimusurms. ¡Hostia! Como los del Digimon World. Son deliciosos cuando los... ¡Bake them! ¡Bake them! Supongo que es asarlo o algo así. Pero debes tener cuidado. Hay algunos pseudo-Digimusurms que son venenosos. Así que hay... Mushurms como esos. Mushurms son champiñones, ¿vale? O setas. Setas venenosas, básicamente. I'll know one when I see one. O sea, lo sabré cuando las vea. En serio, después de que necesitemos un aviso, nosotros definitivamente no comeremos las que están envenedadas. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Digimusurms. Esto no es suficiente para la acampada. Exploremos el bosque un poco más. Vale, guay. Ese Numemon lo dejo ahí, ¿vale? ¿Eh? No sé qué coño. Vale. Guay. Porque sí, porque yes, porque yo lo valgo. ¡Me lo voy a cargar! Es que me lo estaba pidiendo, tío. Me lo estaba pidiendo que lo matase. Estaba ahí... Y... Y era necesario. Y era completamente necesario. ¡Oiga tú! ¡Oiga tú! ¡Mierda! Yo no quería. Me han obligado, ¿vale? Yo solo quería coger los objetos tranquilamente. Y ese Numero Chromen está ahí... Estoy cogiendo esto, pero luego no se lo caeré con ellas. ¡Venga! Esto parece... Ellos son digibananas. Son realmente jugosas. Son distintas de las bananas de nuestro mundo. Quizás sean venenosas para los humanos. Estaré bien. Bananas son bananas. De acuerdo. Está decidido. Taichi... Será el... El testeador de venenos. El tester de venenos. No es suficiente. Exploremos un poco más, vale. Me los voy a cargar, ¿vale? Pero me los salto. Básicamente me los cargo por eso. Por la experiencia. Porque luego nos hace falta. Es que aunque luego hagamos los directos en Twitch. Y subamos de nivel y estas cositas. Prefiero, por si a casi... Tener cuidado. Me cago en su puta madre. Un caguagamón. De velocidad. Me vale. Acuagamón, si no nos lo vamos a cargar bien cargado. Empaca, guapo. Estoy subiendo un montón de niveles. En verdad, soy 6 ya, creo, con los 3. A ver. Obviamente, Petit Falla. Hostia, los BM, loco. Creo que no me va a hacer falta DJ evolucionar y gastar tontamente. ¡Toma! Madre mía, el caguagamón. Que se vaya a la mierda el caguagamón. Adiós. Va, atacamos ya, normal. Y ya está. ¡Toma! Vale. ¿Eh? Esto es... Firewood. Podemos usarlo para cocinar la comida. Firewood. ¡Ay, ahora mismo no voy a buscarlo! ¿Qué era? Creo que es la cosita de estos de los compamentos. Que son dos palos y en medio para colocar las cosas y cocinarlas. Pero no estoy seguro si es eso. ¿Puedo encenderla con mi Baby Flame? ¿Puedo utilizar mi Petit Falla, too? También. Eh... Si pudiese usar airshoot... Eh... No rom... No echaría eso por ahí las... Firewood. Es que ahora mismo no caigan lo que son. No es suficiente para el campamento. Tusca, está entera, tío. Venga. Vamos, 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 vamos. Menos mal que esto luego con los cortes ni se nota, ¿sabes? Y seguimos para adelante como la... ¡Ah! Mierda. Como iba diciendo, menos mal que esto luego con los cortes ni se nota. Y que seguimos para adelante y ya está. Y vamos a lo importante del capítulo. O si os tenéis que comer todo... Os voy a morir de lasco, ¿eh? Esto es... Eh... Parecen como manzanas. Son... Digimanzanas. Son realmente... Eh... Surantasty. Eh... No sé cómo traducirlo, pero básicamente son cosas buenas. Dusty crujiente. Eh... Nuestro mundo ha trabajado realmente duro. Estoy realmente... Estoy muy, muy, muy hambriento. Tú cómo no. De acuerdo. Volvamos al lago y hagamos la cena. Supongo que por aquí se vuelve ya el lago. Y que esto era... Ah, por ahí. Claro, por aquí viene. He estado dando un rodeo. Y aquí está el de esto para guardar. Vamos a guardar y vamos a recuperarnos. Que hace falta. Ahora viene alguien chungo seguramente porque... Si DJ evoluciona se elabora el rodeo. Oye, yo no DJ evoluciona por su... Santo... Cuerno. Eh... Ahora que tenemos. Suros las comidas. Eh... Démonos prisa y comámoslas. Vale. Eh... Sí. Hemos andado todo este camino para eso. ¿Qué piensas, Yamato? Bueno. Eh... We should make sure is not... ¿Qué? No está... No está completa la frase, ¿no? Eh... De acuerdo. Vayamos a comer. Es que no está completa la frase, está cortada. Esto es como, deberíamos hacer algo más, supongo. Y esto es, vamos a comer, vamos a comer. ¡Vamos a comer, vamos a comer! Eh... Eh... Básicamente que... Que no seas un plasta... Y... Y... O... O... O se quemará. Eh... Que pongas el pescado cerca del fuego y... ¿Por qué estás poniendo el pez lejos del fuego? Tienes que cocinar el pez lejos del fuego en la distancia. ¿Eh? Eh... Así que es así, es eso. A ver... Básicamente en una hoguera no podéis coger y poner los peces encima del fuego porque básicamente se os van a quemar por fuera y no se os van a hacer por adentro. Bueno, los peces se ponen un poquito fuera del alcance del fuego para que les cheque el calor y así se hacen correctamente. Están buenísimos. I will check on free one. Vale, te haré un vistazo a todo el mundo. Básicamente me vas a hacerle hablar a todo el mundo. Eh... Palmon dice que puede decirnos la diferencia entre las setas comestibles y las venenosas. Sí. Los de gemas son realmente increíbles. Puedes enseñarme cómo decirnos... Los de gemas son realmente increíbles. Es que... Eh... No es el de gemas... Eh... No son los de gemas los que son fantásticos. Es... Es palmón. Oh, lo siento. Vale, Mimi, te dejo, ¿vale? Eh... Pareces realmente familiar con el acto de cocinar pez... 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 Peces. Ya mató. Eh... ¿Aprendiste a... Eh... ¿Cómo hacerlo en casa? Ah, bueno. Eh... Cocino en lugar de mi madre. Así que es eso. Y el rango debería haber subido. Entonces, Gamowmore, ¿tienes alguna habilidad especial? Eh... Eh... Creo que él no tiene. Si le hubiese dicho lo otro... Creo que le hubiese aumentado el rango este. Y luego están las probabilidades estas de... De hacer un combo y todo el rollaco. Así que creo que debería haber seleccionado lo otro. Pero claro, como la frase parece que no está completa... Pues... Eh... Pez... Pezca... Madre mía, como estoy con la S y la Z hoy. ¿Pezcar con Takeru te ha causado algún problema? ¿A ti? Eh... No, del todo. Eh... Es muy... Eh... Habilidoso. Habilidoso. Ha sido muy... Enjoyable... Eh... Educativo. Creo que significa para mí. Invitadme la próxima vez. ¿No os fue un gran problema? Invitadme la próxima vez. De acuerdo, la próxima vez... Eh... Los tres de nosotros iremos a pescar juntos. ¿Ve? Siendo majos con la gente... Es como se llegan a los sitios. ¡Bien! Eh... ¿Estás adormilado, Patamón? Sí. Estoy lleno. Deberíamos... Debería de dormir pronto. Deberíamos de... Hacer turnos para vigilar. De acuerdo, decidamos el orden. No creo que las chicas necesiten hacerlo. Lo mismo con Takeru. Qué machista, ¿no? ¡Estaré bien! Qué machista, ¿por qué las chicas no? No te preocupes por eso. Tú deberías descansar. Y una cara de... Me cago muy muerto hermano al crozo este. Gabumón, déjame usar tu... Piel. Como una manta. Me he estado preguntando siempre qué es lo que hay ahí debajo, Gabumón. Sobre eso. Ahí va. ¡Bora! A él no le gusta, ¿no lo ves? Ahora, estamos hablando sobre la vigilancia. Era solo una broma. No... No te nervias, tío. Contrólate. ¡Para, no te nervias! ¡Para, no te nervias! ¡Para, no te nervias! ¿Quién hará la primera guardia? ¡Voy a ir primero! ¡Voy a ir primero! ¡Voy a ir después! ¡Voy a ir después! Oni-chan... Oni-chan es hermano, no Yamato. ¡Gilipollas! ¿Cómo odio esas traducciones? En plan... ¡Oni-chan! ¡Yamato Takechiro, tu puta madre me llamo! ¡Hala! La armónica de Yamato tiene un muy buen tono. ¿Por qué he tenido que perder la cabeza por una pequeña cosa como esa? Debería de disculparme con Taichi. Go check o echarle un vistazo a Taichi. Básicamente, acercarme a Taichi. Para decirle... ¡Lo siento, tío! ¡Soy un gilipollas! ¿Qué ocurre, Yamato? No es tiempo de hacer el cambio todavía. Taichi. Lo siento. Decidir no arrepentirse. Vale, lo siento. No podía dormir. Siento lo de antes. Ah, no. Fui yo también. Siempre... Me irrito por cosas tan estúpidas como estas. Sí, así es como eres. Eh... Me he perdido. Cuando no podemos... Eh... Mantener... Mantenernos a nosotros mismos juntos... Necesitamos... Eh... Eh... Esforzarnos en ello o algo así. ¿Veis? Yo soy que el rango subí. De todas formas... Hace mucho que Takeru y tú... Soy... Eh... ¿Qué tipo de relación tenéis tú y Takeru? Somos hermanos. Eh... Vivimos separados... Eh... Desde que nuestros padres se divorciaron. Oh... Vivo con mi padre... Eh... Vivo con nuestro padre... Y Takeru vive con nuestra madre. Así que eso es el por qué vosotros... Eh... Dos tenéis diferentes apellidos. Sí. Uh... He estado... Quiero utilizar el baño. Me pregunto dónde fue Yamato. Hola. ¿Qué es esto? Hola. ¡Sí, Dramon! ¿Un terremoto? Mira por ahí. ¡Es un monstruo! Obviamente no es un monstruo. ¿Qué es esa cosa? ¡Es SIDRAMON! Y se va. Y se va a pegarle una piña. Yamato, como más... Eh... Haz algo para ayudar a mi hermano. Pero no puedo. No con el poder que tengo. ¡Papapam! 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 ¡Es por este caminón! ¡Ven conmigo! ¡Ven a mí! Yamato, no puedo hacerlo. Estoy asustado. Estoy asustado, pero... Eh... No seré capaz de ver... Eh... De escuchar el sonido de la armónica de nuevo. Quiero ser... O sea... No ser capaz de escucharse el gentil tono. Y al carajo y de evoluciona, eh. Ya está. ¿Sabes? No puedo escuchar el sonido de la armónica. ¡Guau! ¡Super Power! Es un poco estúpido, la verdad. En el anime era más épico. ¡Garurumon! ¡Garurumon! Capumon evolucionó. ¡Amazing, Capumon! ¡Puedes hacerlo! Una segunda evolución. Un Digimon... Eh... Aparte de Agumon, puede evolucionar. ¡Papam! Yo desde... Aparezco evolucionado. Así que Agumon, es tu turno también. Foxfire, venga, vámonos. ¡Pow! Madre mía, colegui, DJ evoluciona, anda. ¡Wrayman! ¡Mega Flyman! ¡Pow! Y tú, nena, pues yo que sé, un plancho, ¿sabes? A ver si lo venenas y haces algo. No. ¡Ixor! Obviamente no me haces nada, ¿sabes? Soy el putísimo amo de los Digimon ahora mismo, no me haces nada, mira, mira. Además te mato con la Mega Flame, ¿qué puedo? ¡Pow! 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 ¡Vámonos! La diferencia de experiencia entre los que están en el equipo y los que no es bestial, de 180 a 36. Parece que lo hicimos de algún modo. ¡Gabumon! ¿Por qué no me dijiste que podía evolucionar desde el comienzo? No hay manera de que pudiese hacerlo. Fue mi primera vez. ¡Gabumon, gracias por salvarnos! Y gracias a ti también, Yamato. No fue. Tú eres muy... ¿Tímido? ¡Mira quién está hablando! Segunda Digivolución. Ahora vengo a otro capítulo con la tercera. Míralo. ¡Red Hot Birdramon! Vale, pues no tenemos más secundarias, pero me las haré en Twitch, ¿vale? El canal de Twitch lo tenéis en la descripción. El siguiente es con Sora. Sora, Digivoluciona a Birdramon. Obviamente Sora no Digivoluciona a Birdramon, en lo que Digivoluciona es Piyomon. Pero obviamente es como me ha salido y lo que hay. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. No está mal. Vamos a capítulo por episodio. Soy imbécil. Episodio por capítulo, más o menos, creo. Por ahora sí. Por ahora vamos a episodio... A capítulo por episodio. Estoy liando yo solo. Pero bueno, lo vamos dando por aquí, ¿vale? Yo creo que un capítulo está bien y que luego esto queda muy largo. Así que nada, ya sabéis qué hacer si os ha gustado. Desde nada siempre estáis para deciroslo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!